Ministra de Economía, Silvina Batakis. Mati, ¿estás ahí? Así es, Caro. Aquí estamos para hablar con el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, Fernando Guzmán, para consultarle por el revalúo inmobiliario que anunció la nueva Ministra de Economía y también para consultarle cómo pasó la semana pasada con todos los inconvenientes, todos los cambios de precios y la dinámica de incertidumbre que hubo en todos los mercados, la situación inmobiliaria, ¿no? Bueno, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estamos? Buenos días. Buen día. Bueno, ¿qué significa este revalúo? ¿Qué implica y cómo lo analizan ustedes? Bueno, generalmente el Estado siempre lo tiene valuado por debajo del precio real a los inmuebles, que es lo que se está diciendo, es de que se va a buscar, digamos, ponerle un precio más acorde a la realidad. Eso sí lleva un trabajo, un trabajo, la verdad, que es bastante extenso, no sé cómo serán las medidas que se tomarán para revaluar todos los inmuebles, pero nosotros, en ese sentido, nosotros le decimos, bueno, el revalúo lleva a que los impuestos se cobran por, aumenten de cierta manera porque los inmuebles van a salir mayor. Entonces, el revalúo también tiene que estar acompañado con una baja de la tasa de estos impuestos que están sobre los inmuebles. Espero que sea así, porque si no va a ser un aumento en todos los impuestos provinciales y nacionales que estén atados al precio de cada inmueble. A ver, con un ejemplo claro, vos me decías decir una propiedad, por ejemplo, acá al centro, ¿va a pasar a costar más en rentas, por lo tanto, va a pagar más impuestos? Exacto, eso sería el caso, una propiedad que en la realidad en el mercado esté en el orden de, por darle un número, 100.000 pesos, generalmente renta lo tiene en 25.000 pesos. No es lo mismo aplicar el mismo impuesto sobre 25 que sobre 100.000. Entonces, nosotros apoyamos de que rentas y cualquier organismo tenga el valor real del inmueble, pero también tiene que tener en consideración que esa tasa la tiene que bajar para que el pueblo siga pagando el mismo monto con los valores reales de los inmuebles. Claro, ustedes estaban al tanto de esta medida, tuvieron algún tipo de diálogo a nivel provincial, nacional, se enteraron por el anuncio. No, no, la verdad que nos sorprendió. Sí, es verdad que renta hace un tiempo largo, se viene trabajando sobre evaluaciones reales, en el cual se está haciendo vuelo de dron para detectar las propiedades que tuvieron ampliación, que tienen pileta y se van actualizando los valores, pero es un trabajo que Catastro de la provincia lo viene haciendo hace muchos años. ¿Y cómo está la cuestión del mercado inmobiliario teniendo en cuenta las turbulencias de la semana pasada? Bueno, siempre y cada vez que el dólar tiene estos vaivenes muy fuertes, nuestro mercado se frena, realmente nos afecta directamente, y lo que pasa es que esto genera una incertidumbre sobre el comprador, de quedarse con los dólares hasta ver hasta dónde llega su techo y dónde se equilibra el dólar, para recién volver al mercado a hacer algún tipo de compra, y sobre el comprador también lo confunde, sobre el vendedor también lo confunde, porque una propiedad que fue tasada hace un mes con un dólar, hoy no vale lo mismo. Ejemplo, 100.000 dólares que valga una propiedad hace un mes, hoy no vale 100.000 dólares, seguramente bajó en términos de dólares, ¿por qué? Porque las propiedades aumentan en menor velocidad que el dólar, por lo tanto cuando uno lo actualiza con el costo de construcción, generalmente estaríamos hablando de una propiedad de 100 que valía hace un mes, hoy está entre 90 y 95.000 dólares. Por eso el vendedor tiene que tener claro esto, tiene que hacerle retasar a la propiedad, tiene que charlar con su corredor inmobiliario para que la propiedad esté en un valor de mercado, y bueno, y esperar que este mercado se restablezca. La verdad que hoy es muy poca la cantidad de operaciones que se realizan. ¿Qué es lo que más les preocupa de todo lo que sucede en el mundo económico? La inflación, hablábamos recién, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que si estamos hablando de una inflación de un 80%, es realmente una locura. No se puede prever, no se puede hacer proyectos a mediano ni largo plazo, y también vamos a tener los problemas que se generan alrededor de esto. Los alquileres, hoy se está discutiendo de los alquileres, cómo se lo actualiza, el plazo, que si nosotros tendríamos una inflación normal para la Argentina de 15 puntos, no tendríamos problemas, cualquiera sea la ley. Pero bueno, estamos discutiendo hace dos o tres años con la nueva ley, con la ley que quiere salir, pero yo creo que el principal motivo es que tenemos una inflación desmedida en el cual no se puede ni actualizar un alquiler, ni prever ni como inquilino lo que se va a pagar, ni como propietario lo que se va a cobrar, ¿no? Claro, yo te iba a consultar, ¿cómo quedó la cuestión de los inquilinos esta semana que pasó? Por ejemplo, en ese caso, todas estas turbulencias, todas estas distorsiones, ¿cómo afecta esa relación? Si alguien quiere alquilar hoy, ¿es más complicado? A ver, la demanda está haciendo de que todo lo que se ponga en alquiler se alquile rápido. El que ya tiene el contrato se actualiza por el índice que lo da el Valco Central, que hoy está alrededor entre un 58 y un 60%. Ese es como que, podríamos decir que hace un mes decíamos, qué locura lo que aumenta el alquiler, el índice, pero hoy habla de un 60%, cuando se prevé un 80% quiere decir que está ganando el inquilino. La verdad que es una incertidumbre, todos los días una incertidumbre. Estimo de que va a seguir en esta tendencia, donde cuando uno va a alquilar, va a ver de que los alquileres aumentan en mayor medida la inflación. ¿Por qué? Porque el propietario sabe que recién se va a actualizar en un año, donde la inflación va a ser un 80% y generalmente le va a subir unos puntos al precio del alquiler. ¿Más o menos cuánto por encima de la inflación, decís vos? ¿Calculás? Hoy el índice, para redundar, el índice que nos da el Banco Central es 60%. Si prevé una inflación en un 80% quiere decir que hay una diferencia entre el índice y la realidad, va a ser un 20%. Entonces el propietario cuando salga a alquilar un nuevo alquiler, no el que se actualiza, sino cuando sale un nuevo alquiler, y va a tener en cuenta este porcentaje. ¿Qué crees que debería, en este caso, cambiar para que esto empiece a, de alguna manera, normalizarse? ¿Inflación seguramente? ¿Y algo más que estén pidiendo ustedes? No, la verdad que nuestro punto principal es la inflación. Sí es verdad que nos influye mucho el dólar, porque los materiales están... Hay un porcentaje importante cuando uno construye una casa que está atado al dólar. Tema hierro, tema material eléctrico. Bueno, que sea un país un poquito más estable. Esos son los dos puntos principales que hoy, en el mercado, realmente nos están afectando mucho. Y respecto al revalúo, ¿cuándo va a haber más novedades al respecto? El gobierno debería empezar a dar detalles ahora, imagino, ¿no? Me imagino que en la semana irán a dar detalles cómo van a tener en cuenta. Si se va a hacer un revalúo simplemente con un porcentaje sobre todas las propiedades, o van a hacer un trabajo serio, donde me parece que para hacer algo serio se tiene que revaluar todas las propiedades en función a lo que esté construido, metros cuadrados, y realmente hacer un análisis mucho más importante que es el que está haciendo catástrofe de la provincia hace muchos años acá en Tucumán. Veremos cómo son las medidas que se toman a nivel nacional. Eso llevaría un tiempo, me imagino. Si se lo hace seriamente, sí. Si no, van a poner un porcentaje y en ese porcentaje irá aumento a los impuestos. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, hasta ahí entonces una primera mirada, ¿no? A partir de lo anunciado esta mañana por la Ministra de Economía respecto...